Como ya tenemos figuras, vamos a complicarlas un poquito más porque vamos avanzando. Voy a hacer una primera vez explicando todo lo que hace el chico, aunque la chica se mueva. Luego otra donde la chica se va a mover y voy explicando y conmigo no me hacéis ni caso. Y luego ya lo hacemos en conjunto. Paso básico, izquierdo, de chico, delante. Y un, dos, tres, derecha, detrás. Izquierdo, delante, derecha, detrás. Vendría la aspirina. Chico, avanza al lado izquierdo. Uno, dos, tres. Y chico, derecha, va al lado derecho. Cinco, seis, derecha, delante para que haga la vuelta. Hacemos un open, izquierda, detrás. Derecha, detrás. Cinco, seis, siete, ha cambiado de lugar. Y empezaríamos otra vez con la figura. Otra vez explicando lo que hace la chica. Un, dos, tres, izquierda, delante. Derecha, detrás. Izquierda, delante, aspirina. Derecha, detrás. Uno, dos, avanza, delante. Da la vuelta hacia afuera. Cinco, seis, siete. Un open, derecha, detrás. Uno, dos, tres. Avanza y gira hacia mí, hacia el chico. Cinco, seis, siete. Y empezamos. Tres, cinco, seis, siete. Vamos a hacerlo en conjunto. Y un, dos, tres. Básico. Un, dos, tres. Aspirina, seis, siete. Un, dos, gira. Gira el chico. Open los dos. Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Vamos con música. Un, dos, tres. Un, dos, tres.